Hola mi gente de YouTube, te saluda Orlando. A continuación te presento todos los acordes que necesitas para sacar una canción en Re Mayor. ¡Vamos para allá! Re Mayor Sol Mayor La Mayor Mi Menor Fa Sostenido Menor Si Menor Si la melodía lo requiere, se utilizarán los siguientes acordes complementarios. Si Séptima Mi Séptima Si te gustó este video, dale clic manito hacia arriba, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y recuerda, el que vive para servir, sirve para vivir. Hasta el próximo video